¡Gracias! 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 Esta es una de las escuelas que impacta educación con mayor tiempo, tradición y avance a su alumnado. Fue construida bajo las órdenes del Presidente de la República, donador por Ruiz Cortines, siendo Secretario de Educación Pública, el licenciado José Ángel Cernicero y como Gobernador del Estado, el doctor Jesús Rodríguez Gaona. Actualmente cuenta con una población escolar de 275 alumnos, distribuidos en 12 grupos y dirigidos por la profesora Carolina Adriana de Tenebro Barra. Esta institución se encuentra ubicada en la calle de Abrazón 414. Supervisora, la profesora Celia Tinto García. Esta institución laboró mucho tiempo, por eso también se le conocía como Escuela Dental, en lo que ahora ocupa la biblioteca pública de sus instalaciones. Ahí se inició la escuela de muchos padres. ¡Gracias! 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 La escuela primaria Guanajuato fue fundada en septiembre de 1979 ante el minuto crecimiento de la formación de una cronía que lleva el mismo nombre en nuestra cabeza de la comunidad de Guanajuato. La escuela primaria Guanajuato fue el profesor Alejandro Cruz, seguido en nuestro territorio a los puertos de la comunidad de Guanajuato. La escuela primaria Guanajuato fue fundada en septiembre de 1989 a una población de 220 alumnos diciendo que en el minuto crecimiento de la presidencia de la paz y en el momento en que en el momento se ha dado un cargador de tratamiento por el señor Carlos Navarra, que tuvo todo el sueño para relojar a los puertos. Actualmente juega con una plantilla de estos maestros en septiembre de 20 años bajo la dirección de la maestra María Rosalba Vera Rosa y atiende una población escolar de 225 alumnos. Este es el presidente representativo de la escuela primaria Guanajuato. Gracias. 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 Gracias.